Hola, hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur al microondas y los ingredientes son los siguientes. Un yogur, mantequilla para untar el molde, 4 huevos, un sobre de levadura, un vasito de yogur con aceite de oliva, 3 vasitos de yogur con harina, 2 vasitos de yogur con azúcar y 2 cucharadas de canela. Lo primero que tenemos que tener es un recipiente donde poder batir todos estos ingredientes y por supuesto una batidora. Bien, veis aquí un colador. Bueno, pues lo voy a usar cuando añada la harina. Así tamizo la harina y cuando haga el bizcocho no le saldrán grumos. Lo primero que voy a hacer es añadir los 4 huevos al recipiente. Bien, veis los 4 huevos en el recipiente. Pues ahora lo próximo que voy a hacer es añadir el yogur al recipiente donde están los 4 huevos. Ahí tenéis el yogur con los 4 huevos. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar el vasito del yogur para poder añadir el aceite, la harina y el azúcar. Ahora veis un vasito de yogur con aceite. Pues lo voy a añadir al recipiente. Voy a añadir el vaso de yogur lleno de azúcar. Acordaros que son 2 vasos. Vale, ahora voy a añadir el primer. Ahora añado el segundo vasito de azúcar. Y luego tenéis que añadir los 3 vasitos de harina. Pero acordaros del colador. Vale. Ponéis el colador. Echáis la harina. Y tamizamos con el colador la harina. Vale. Y va cayendo al recipiente. Vale. Los 3 vasitos de harina. Vale. Me voy a grabar con el colador y veréis como tamizo la harina. Bien. Voy con el segundo vaso de harina. ¡Vamos! No! ¡Vamos! 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 Y ahora voy a pasar por el colador el tercer vaso de harina. Y ahora voy a pasar por el colador el tercer vaso de harina. Voy a añadir el sobre del evadil al recipiente. Por último añadís dos cucharadas pequeñas de canela al recipiente. Y ahora con la batidora mezclamos todo bien. Bien, aquí veis todo bien mezclado gracias a la batidora. Aquí veis un molde para microondas. Tenemos que usar un molde para microondas, vale, no vale cualquier molde. Ponemos mantequilla en el interior de las paredes del molde. Ya le puse mantequilla en el interior de las paredes del molde. Lo siguiente que hay que hacer es poner la mezcla de ingredientes para hacer el bizcocho en el molde. Aquí tenéis la mezcla con los ingredientes para hacer el bizcocho en el molde para microondas. Introducimos el molde en el microondas y ponemos una potencia de 800 vatios y un tiempo de 10 minutos. Bueno, menuda pinta está cogeando. Me voy a poner las botas. Bien, voy a abrir el microondas. Pues esto tiene buena pinta, muy buena pinta. Dejamos enfriar y lo pasamos a un plato. Bueno, pues aquí tenéis el bizcocho de yogur. Corté el bizcocho con un cuchillo y veis que ya me quedó mal. Me despido, hasta el próximo vídeo, así que cuidaros mucho.